El Ministerio Público, al detectar fuga de información de casos de alto impacto, inició una investigación y logró capturar a funcionarios de ese ente que filtraban información a cambio de dinero, como se dio en el caso del asesinato de tres periodistas el pasado abril. Según informaron autoridades del Ministerio Público, se pudo comprobar que el esposo de una trabajadora de esa institución alertó a tratantes de personas sobre un operativo que se llevaría a cabo en la frontera con México, comprometiendo la vida de los fiscales participantes. Este caso inició en el mes de diciembre, cuando llevamos a cabo una investigación conjunta con la Fiscalía General de El Salvador, Guatemala, México y ICE de Estados Unidos. Se estaba investigando el caso que le denominamos batalla, cuando de la Fiscalía General de El Salvador me hicieron saber la posibilidad de fuga de información en relación a ese caso. Asimismo, en operativos simultáneos, el Ministerio Público capturó a 14 personas involucradas en lavado de dinero, quienes a través de compra de vehículos realizaron transacciones comerciales que superaron los 789 mil dólares, lo cual motivó su aprehensión. Se dio inicio a una investigación que tenía por objeto descubrir a trabajadores del Ministerio Público, a funcionarios o empleados del Ministerio Público que eventualmente pudiesen estar involucrados en eventos de fuga de información de casos que se tramitan en las diferentes fiscalías de la República. La investigación sobre esta banda duró siete meses y se realizaron análisis documentales y bancarios. Este caso inicia en diciembre del año pasado a raíz de una denuncia de la IBE, Intendencia de Verificación Especial, en la que se hacía de conocimiento del Ministerio Público que algunas personas estaban comprando vehículos cuyos precios oscilaban entre 150 mil y 800 mil quetzales, los cuales se realizaban mediante transferencias bancarias durante el mismo día de la compra. Un grupo de personas asistían a concesionarias de vehículos, a quienes hacían compra de vehículos y realizaban un anticipo en efectivo. Seguidamente continuaban con los pagos, pero los hacían de forma fraccionada, en efectivo, haciendo los pagos en las mismas agencias que vendían los vehículos o también en las distintas agencias bancarias. La investigación logró determinar que la banda de lavado de dinero realizó operativos ilícitos en tres departamentos ubicados en el centro, occidente y oriente del país.